Hola familia de Top 10 Live, yo soy Azucena Luque, ¿por qué? porque sí, porque me llamo así, porque mi madre me bautizó así y porque básicamente me da la gana ser yo. Bueno, pues como yo soy yo y esto es esto, pues vamos a la noticia y os la cuento, ¿vale? Venga, vamos a ver qué dice aquí. Aquí, el recuento confirma que Tito Donald ganó el condado de Michigan que informó que Sleepy Joe ganó en la noche de las elecciones. Bien, bueno, vamos a leer un poquito si queréis qué dice este artículo. Esto lo podéis encontrar en thepocktime.com Dice un recuento manual el miércoles que un condado de Michigan informó falsamente la noche de las elecciones sobre la victoria del candidato presidencial demócrata. El recuento en el condado de Amtrim encontró 9.759 votos para el presidente Donald Trump contra 5.959 para Sleepy Joe. El 3 de noviembre los funcionarios del condado dijeron que Sleepy Joe recibió más de 3.000 votos más que Tito Donald. Dos días después dijeron que Tito Donald ganó por unos 2.500 votos. Y un tercer cambio tuvo lugar el 29 de noviembre y Tito Donald fue certificado como ganador por casi 4.000 votos. Los funcionarios culparon de estos resultados, de estos resultados sesgados, a un error humano. Pero no es así. El contrado de Amtrim utiliza máquinas y software de Dominion Voting System. Un grupo externo que realizó una auditoría de las máquinas dijo que encontraron que el sistema de votación de Dominion genera intencionalmente un número enormemente alto de errores de adjudicación. Los errores, abren comillas, los errores intencionales conducen a una adjudicación masiva de boletas sin supervisión, sin transparencia y sin seguimiento de auditoría. Vaya, qué problema. Esto conduce a un fraude electoral o de votantes. Con base en nuestro estudio, llegamos a la conclusión de que el sistema de votación Dominion no debe usarse en Michigan. Además, llegamos a la conclusión de que los resultados del condado de Amtrim no deberían haberse certificado, dijo Russell Ransland Jr., cofundador de Allied Security Operation Group, en el informe preliminar de la auditoría. Jonathan Breiter, director de elecciones de Michigan, que trabaja en la oficina de la Secretaría del Estado, o sea, de la Secretaría del Estado, Jocelyn Benson, respondió alegando que el informe de auditoría no explicaba sus acusaciones sobre el diseño intencional del sistema de votación. ¡Qué curioso! Aunque se debe realizar un análisis más detallado del informe con una persona con experiencia técnica, es evidente, para mí, que el informe hace una serie de conclusiones sin fundamento, atribución y motivos de fraude y ofuscación a procesos que se explican fácilmente como procedimientos electorales de rutina o correcciones de errores, y sugiere, sin explicación, que los elementos del software electoral que no se usan en Michigan son, de alguna manera, responsables de la tabulación o los errores de informe que son inexistentes o fáciles de explicar. Benson, un demócrata, anunció a principios de este mes que se llevaría a cabo una limitación de riesgo de margen cero en el condado Antrim. Lori Bourbonas, de la Oficina de Elecciones de Michigan, dijo a los periodistas en el condado que los resultados preliminares de la auditoría mostraron que se encontraron 11 boletas adicionales para Trump, mientras que el recuento de votos de Biden se redujo en uno. Los funcionarios también han encontrado otras tres boletas, incluidas una para el candidato libertario Joe Jorgensen. Esto es muy típico de lo que encontramos en un conteo manual de boletas. Es normal encontrar uno o dos votos en un recinto que difieran entre un recuento manual y el recuento automático. Así que lo que vimos hoy fue muy típico. Otro funcionario dijo a los periodistas durante el recuento que estaban confiados en los resultados de las elecciones y se refirió a lo que sucedió con los informes falsos en la noche de las elecciones como causado por un error humano. ¡Cuántos errores humanos! Benson dijo en un comunicado que la auditoría confirmó la verdad y afirmó los hechos, ya que las máquinas de votación de dominio entabulaban con precisión los votos emitidos para el presidente. Las campañas de Trump y Biden no respondieron a las solicitudes de comentarios. Según los resultados certificados en Michigan, Biden ganó el estado por más de 154 votos. El director ejecutivo de dominio, John Paulos, respondió a las preguntas de los legisladores en Michigan la semana pasada. Paulos dio la explicación más detallada de lo que supuestamente sucedió con el recuento de los votos del condado de Antrim. Paulos ha dicho que debido a un cambio en la regla, la programación de la máquina debía actualizarse en octubre, pero los funcionarios del condado de Antrim no actualizaron los 18 tabuladores, lo que significa que algunos tenían nueva programación, mientras que otros todavía tenían las antiguas. ¿Cómo puede ser que en unas elecciones tan importantes haya máquinas actualizadas y máquinas sin actualizar? Bueno, en fin, no sé. Luego los funcionarios se olvidaron de realizar las pruebas de lógica y precisión de la programación. Dominion dijo que un tercer error tuvo lugar cuando una empresa contratante en octubre programó los tabuladores de una manera que permitió que la tarjeta de memoria con la programación nueva y la antigua contaran votos, dos programaciones contando votos, a lo loco y sin control. Si todos los tabuladores se hubieran actualizado según el procedimiento, no habría habido ningún error en los informes no oficiales, dijo. Dominion no programó las máquinas y no tenía acceso a los sistemas de Antrim, dijo. Dominion tampoco está en posesión de ningún registro base de datos o material electoral, también, dijo. Muchos de los argumentos me resultaron incomprensibles, dijo, refiriéndose a las acusaciones en el informe de auditoría, pero, de nuevo, no he visto ninguno de los archivos. Yo no sé si esta persona ha visto los archivos o no, pero esos informes están. Y, además, lo más dudoso y quizás lo que más nos llama la atención es que, como se ha dicho en Michigan, y han dicho muchos testigos de Michigan, en el manual de usuario de la gente que estaba responsable de esas máquinas, venía bien especificado la conexión a Internet, cosa que no debería haberse hecho conectarlas a Internet. ¿Para qué? Pues como nos estuvo contando el otro día en nuestro canal, Josie Cruz, de Georgia, para que los votos de Georgia no se contaran en Holanda o Alemania o España o otro país. Los votos de un país se han de contar dentro del país, ¿no? En fin. Nada más por mi parte, estas son las noticias. Y si hay alguna más, aquí, en Top 10 Live, las daremos. Y si no, seguro que el tribuno está atento. Chicos, nos vemos. Sed buenos.